Bueno, buenas noches. Yo lo único que voy a agregar a lo que dijo Aníbal es invitar a toda aquella persona de pronunciamiento que pertenezca a este municipio, a este pueblo que se sume, que se acerque a nosotros, que tengan ganas de participar y colaborar en este proyecto para el armado después de todo lo que va a venir, ¿no? Así que, bueno, nada de eso y agradecer a todos los presentes. Bueno, ya, muchas gracias. No me queda nada por decir, ya que hayan ido dentro de todo, yo les agradezco que estén acá y, bueno, ahora a trabajar en un grupo. Nada más que decir. A mí me dejaron para último, pero bueno, ¿qué me queda por decir? Les agradezco y les pido que nos tengan confianza y nos acompañen. Así que ya, muchas gracias. Bueno, para finalizar, reitero el agradecimiento de los presentes, el acompañamiento de nuestras familias y, bueno, como dije recién, esperamos un exitoso 2015 donde a lo largo de este duro camino lleve al objetivo final que va a ser un nuevo intendente en la localidad de pronunciamiento. Más allá de que, vale la pena aclarar, no significa que esto va a terminar luego de una elección, si se gana, se pierde. La fuerza tiene muchas ganas de seguir adelante y no va a ser solamente un objetivo electoral y nada más. La idea que tenemos como miembro, somos gente que hace mucho tiempo trabajamos en instituciones que venimos desde muy chiquitos mamando la diligencia y que seguramente lo que hoy nace no será algo efímero y sí será algo que va a durar en el tiempo y traerá esos frutos más pronto, más temprano, pero los traerá. Y, bueno, por eso, de alguna manera también, saber que estamos ante, pienso, algo importante y algo grande para el pronunciamiento. Y, bueno, desde ya, muchas gracias a todos por la presencia y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!